Quería ser mi cuñado, pero no lo dejé. ¡Venga, ánimo! Y chicas... Esta sí se la saben. Voy por la calle de la mano Te dejando con mi amor Y voy recordando cosas veras Que me pueden suceder Pues ya me preguntan Que hasta cuándo nos iremos a casar Y yo les contesto Que estoy pobre Que me tienen que esperar ¡Vamos, amiga! No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor Para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor Para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer Ella me pregunta Que hasta cuándo nos iremos a casar Y yo le contesto Y yo le contesto Y yo le contesto Que soy pobre Lo único que tengo es amor Para amar Suéltate, 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 suéltate Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar 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 ¡Gracias!